¿Por qué me miras así, mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar Ya no te mojes los labios, y me insinúes tus ganas Eres tan bella y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor o después Y aunque te deseo a morir, ¿qué importa si esta última vez? El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y sientes cada parte de mí Qué bellos son tus celos, baby Qué sientes cada vez que me voy Ya no te mojes los labios, y me insinúes tus ganas Eres tan bella y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor o después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa si esta última vez? El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Qué bello cuando me amas así Y sientes cada parte de mí Qué bellos son tus celos, baby Qué sientes cada vez que me voy Y aunque te deseo a morir Y aunque te deseo a morir Qué importa si esta última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y sientes cada parte de mí Y sientes cada parte de mí Qué bellos son tus celos, baby Qué sientes cada vez que me voy Qué bello cuando me amas así Qué bello cuando me amas así Y sientes cada parte de mí Y sientes cada parte de mí Qué bellos son tus celos, baby Qué sientes cada vez que me voy Y sientes cada vez que me amas así Y sientes cada vez que me amas así Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.